Me dejaste sola y no sé por qué Si te daba todo lo que tuve siempre Ojalá fuera más simple a entender Entender si es que fuiste tú o fui yo la que me equivoqué Me haces tanta falta pero prefiero callarme Tal vez lo mejor será olvidarte pero ya es muy tarde Por ser tan orgullosa he perdido tantas cosas Por ser tan orgullosa siempre preferí callar Callarme las palabras donde yo te perdonaba Ahora ya es tarde Nunca te dije nada Por orgullosa Sabes que descuidaste el amor Que creamos con esfuerzo tú y yo Si sufrí en silencio no lo sabrás Nunca te lo diré En mí lo guardaré Por ser tan orgullosa he perdido tantas cosas Por ser tan orgullosa siempre preferí callar Callarme las palabras donde yo te perdonaba Ahora ya es tan orgullosa Nunca te dije nada Por orgullosa Estoy dispuesta a perdonarte y dejar todo en el pasado Si me dieras una señal de que tú has cambiado La vida no tiene sentido si no es a tu lado Por ser tan orgullosa he perdido tantas cosas Por ser tan orgullosa Por ser tan orgullosa siempre preferí callar Callarme las palabras donde yo te perdonaba Ahora ya es tarde Nunca te dije nada Por ser tan orgullosa he perdido tantas cosas Por ser tan orgullosa he perdido tantas cosas Por ser tan orgullosa siempre preferí callar Callarme las palabras donde yo te perdonaba Ahora ya es tarde Nunca te dije nada Por orgullosa Por orgullosa Por orgullosa Por orgullosa Por amor Gracias.